Más conmigo estás, perfecto, más gracia me das Por favor, tú siempre me das, no lo merezco Pero hoy, por tu gracia Señor, la anhelo, la adhesivo Y en su reza soy Dios, en tu gracia no hay palabras maravillosas Y en su reza soy Dios, en tu gracia no hay palabras maravillosas Más conmigo estás, perfecto, más gracia me das Más conmigo estás, perfecto, más gracia me das La anhelo, la recibo Y su mente subió En tu gracia, tu mal palabra Pasa, Señor La anhelo, la recibo Y su mente subió En tu gracia, tu mal palabra Para mi llanto Para mi llanto Para mi llanto Para mi llanto Cuidado 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 Por mi llanto Y su mano En tu gracia, tu mal锻or Y la voz Por mi llanto Tu gracia Con servicio Y en fin Tu gracia No somos nada Señor, no gracias Señor Necesitamos Tu gracia Señor Dígale esta mañana Señor Yo necesito Tu gracia Jesús Señor Dámelo La recibo Me sorprende Señor En tu gracia Con palabras Gracias Señor Dámelo La recibo Jesús 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 Soy nada, soy nada, soy nada Soy nada, soy nada Sí, sí, no soy nada Soy nada, soy nada, soy nada